¡Hola mis hermosuras! ¿Cómo están? Ya estoy aquí de regreso en el canal con otro nuevo vídeo y hoy quiero hacerles un vídeo súper informativo. Quiero compartir con ustedes cuáles son mis bases para maquillaje favoritas para piel grasa. Bueno, como pueden saber o como ya saben, vivo en un lugar en donde hace mucho calor, definitivamente soy de piel grasosa y pues es difícil encontrar fundaciones que pues duren todo el día o bueno que tengan una larga duración sin que se estén rompiendo, sin que se estén haciendo escurridizas o que se te va la cara como si te estuvieras derritiendo. Entonces hoy decidí compartirles las que son mis favoritas. Tengo cinco fundaciones o cinco bases de maquillaje que son estas que tengo aquí y voy a hablar un poquito de ellas y cuáles son. Vamos a empezar con las que son más económicas y que son definitivamente de drugstore o que pueden encontrar en cualquier centro de comercial o farmacia o lo que sea. Voy a empezar con una de mis favoritas. Todo el mundo en youtube ha hablado acerca de la Infallible Pro Matte de L'Oreal. Es definitivamente muy buena. tiene, dice aquí que una duración de 24 horas, pero yo la he puesto a prueba y lo más que me ha durado han sido 8 horas y ya puedo empezar a ver que en la parte de la zona T que definitivamente es donde más grasosa soy empieza a pues un poco a romperse, a separarse. Pero esta es definitivamente buenísima. Se les recomiendo. Es de acabado mate. La segunda que quiero recomendarles y que les quiero hablar es esta. Es Color Stay de Revlon y esta es 24 horas también. Esta es específicamente diseñada para combinación, tipo de combinación, perdón, para piel con combinación grasosa y seca. Pero esta es muy muy buena y cuesta como 14 dólares. Definitivamente se las recomiendo. También es de acabado mate y esta dura bastante tiempo. Tengo una reseña acerca de esto en mi canal. Se las voy a poner en algún lado por aquí para que la puedan revisar y la puedan checar para que vean cómo funciona en acción. Definitivamente muy buena. La otra que les quiero recomendar que no es tanto una fundación o una base para el maquillaje. Es más bien una BB Cream que recientemente recientemente he descubierto. Tiene como, qué será, tres semanas que la compré y la he estado usando sin parar definitivamente todos los días cuando necesito solamente un poco de cobertura pero no quiero verme súper súper maquillada en los días en los que voy a salir a una junta a la escuela o que voy a la tienda con mi esposo. Algo súper sencillo. Tiene buena cobertura. Dura bastante todo el día y la textura es divina. Se las recomiendo. Si tú no estás en el mercado por algo súper pesado o que sea de mucho, mucho maquillaje, definitivamente esta es Cover Girl Clean Mate y es específicamente diseñada para piel grasosa. Esto es lo que lo hace ser bastante, bastante bueno. Déjenme saber si es que quieren una reseña acerca de esto donde la podemos poner a prueba y bueno, yo se las puedo hacer. Ahora, ya casi terminamos. Con los productos de high-end o de un poquito más elevados de precio que puedes encontrar como en Sephora o en Macy's o algo así, mi base favorita sin duda alguna es Double Wear the Stale Laurier. Esta fundación es la que traigo en mi cara en este momento. Es definitivamente mi favorita. Es la que ocupo. Si tengo alguna fiesta o algún lado al que tengo que ir y necesito definitivamente saber que mi fundación o mi base de maquillaje va a durar, es esta. Esta es la que ocupo sin cuestiones, sin preguntas, sin dudas. Definitivamente si algo quiero hacer es esta. Es la que ocupé el día de mi boda y estuvo fantástica. Esta es Stay in Place Makeup. Dice, no dice cuántas horas dura aquí en el base, pero definitivamente dura más de 8 horas. La he puesto a prueba con el calor, con el sudor y se ve muy bien. Se las, se las súper recomiendo. Encima de eso, tiene bastantes, bastantes tonalidades. O sea que hay de todos los tamaños, sabores y colores en el Rainbow que pudiéramos escoger. Así que definitivamente si estás en el mercado por una fundación que sea de larga duración, que sea mate, que dure mucho tiempo en tu cara sin que se esté deshaciendo y que tenga una cobertura excelente, definitivamente Stale Double Wear de Stale Laurier. Y por último quiero hablarles de esta otra base de maquillaje que es Tarte. Esta es ya un poquito viejita, ya tiene bastante tiempo en el mercado, pero no he escuchado mucha gente hablar acerca de esta. Y es buena, es muy buena. Controla los aceites. Lo único que yo le podría decir es que ya cuando definitivamente está en sus últimas etapas, en donde ya te la tienes que quitar, se empieza a separar bastante. Entonces si puedo notar que en esta parte de aquí, que definitivamente es donde más grasa mi piel es, se empieza a separar. Tiene una cobertura excelente, tiene sunscreen o SPF de 15, lo cual obviamente es un plus. Y es mate. Dice aquí que supuestamente dura 12 horas. Yo puedo decir que te dura 5 horas sin que empiece a separarse. Pero, obviamente, ninguna base de maquillaje te va a durar tantísimo tiempo. Entonces, después de ciertas horas, de 2 o 3 horas, vas a tener que retirar un poco de grasa de tu piel, porque eso pasa naturalmente con nuestros cuerpos. Entonces, digo, estas bases de maquillaje son buenas para piel grasa, tienen larga duración, pero definitivamente es inevitable en el que tengas que retocar tu piel con un papelito de estos de arroz o algo así, pues para absorber los aceites. Entonces, de ahí en fuera, todas tienen larga duración entre las 5 y las 8 horas y definitivamente un acabado mate y son resistentes pues a la piel grasa. Bueno, pues estas son mis recomendaciones. Esta de Tarte la uso cuando sé que voy a ir a un lugar donde va a estar haciendo mucho calor y voy a estar en el sol. ¿Por qué? Porque definitivamente el SPF, pues no puedes, no puedes fallar con eso. Y bueno, viviendo yo donde vivo en Hawái, pues siempre es conveniente cuidar nuestra piel y protegerla de los daños del sol. Ok, mis amigas hermosas, estas son todas mis recomendaciones acerca de bases para maquillaje o fundaciones para piel grasosa. Espero que les haya gustado y que sea informativo. Voy a procurar ponerlas en la caja de descripción de abajo. No sé si pueda conseguir links para todas, pero sí definitivamente los nombres y los tipos, pues para que puedan saberlas si les interesa alguna. Y bueno, pues si eres nueva en mi canal, por favor no olvides suscribirte porque tenemos videos cada semana. Y pues para las que ya son parte de mi familia, que me están viendo cada vez que pongo un video, muchísimas gracias. Se los agradezco de corazón. Estoy intentando crecer mi canal lo más posible y ojalá que pueda encontrar el apoyo de muchos de ustedes. Espero que les haya gustado, denle un like si les gustó por favor y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!